Hola gente de youtube vamos a empezar haciendo la matriz led con arduino y leds individuales cada quien puede hacer su matriz a su forma según el diseño que es que cada quien quiera diseñar hacer según las especificaciones que quieran tamaño y forma pueden hacer las curvas rectas redondas como ustedes quieran ya que la matriz la van a enseñar a ustedes a su manera yo les voy a enseñar cómo se fabrica una matriz de leds ya que nosotros nos dedicamos a la fabricación y venta de matrices de diferente tamaño para buses camiones carros tiendas negocios lo que ustedes deseen barberías nosotros las fabricamos las diseñamos según la necesidad del cliente tenemos el pedido de una y la vamos a hacer entonces aprovechando la opción de hacerla vamos a grabar el vídeo para que ustedes vean y no tenemos sólo de un tamaño tenemos de un metro dos metros tres metros de ancho 20 centímetros 30 o 50 no importa el tamaño todos hechos con arduino y multiplexores max 7219 entonces vamos a hacer una pequeña para que ustedes puedan ver este es nuestro patrón que tenemos para la de este tamaño con esta hemos realizado relojes hemos realizado anuncios hemos realizado diferentes de scrolling de animaciones todas hechas con arduino entonces en la medida que tenemos de un centímetro por un centímetro entre cada led ustedes ven acá y ahora tenemos marcada en acrílico sólo hicimos los trazos y ya está la va a hacer un reloj que vamos a hacer lo que ya tenemos pedido un reloj para una escuela que sea un reloj para coordinar el tiempo de cada clase entonces estamos en el diseño de esta pero para la que ya tenemos 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 esta que de madera como se puede ver acá y ahí siendo con el mismo molde que les enseñe marcamos hicimos agujeros de un octavo para tener referencia de la distancia y con broca de 316 hicimos los agujeros para lo led entonces vamos a insertar vamos a hacer un bloque y ahora demás es repetitivo al diseñar uno solo se enlazan en el otro y el otro los que ustedes quieran poner de aquí en adelante 5 10 11 hasta 13 pueden hacer ahí en arduino y diseñarlo del ancho doble zona a una zona ya que son compatibles con la más con las librerías de parola usamos librería de parola y usamos el hardware de parola también para poder controlar inversión de colores animaciones velocidad y parámetros y poder usar el scrolling que ya trae de fábrica el sketch parola o en la librería parola entonces ustedes van a hacer y pueden descargar todo está allá en el vídeo de arduino entonces vamos a hacer cómo se arma y ustedes la pueden enseñar el color que ustedes quieran colores no hacemos de rgb porque no nos han pedido sólo hacemos de un color dos colores tres colores mezclando los leds blanco rojo azul amarillo verde naranja los que nos pidan pero estamos fabricando las de sólo un color no tenemos rgb entonces espero que les guste el vídeo y acuérdense en compartirlo entonces estos leds que tenemos aquí son unos leds blancos ustedes pueden ver tienen una pata corta y una larga ustedes ya saben anodocátodo entonces los vamos a usar son leds blancos tenemos una batería aquí para irlos probando la pata larga es positivo y la pequeña es negativo entonces vamos a ir probando uno por uno porque nos ha salido que ya cuando los armamos entre los blancos nos desciende un rojo o un azul entonces los tenemos que ir probando uno por uno para no verlo estamos en nuestra matriz entonces vamos a hacer eso tenemos una matriz de 8 x 8 quiere decir que son 64 leds los que tienen que llevar cada matriz ya que hemos probado los leds ya que los tenemos probados vamos a insertarlos en los orificios del lado adentro con la pata corta que es el negativo hacia la parte de afuera o acá así lo vamos a ir acertando uno por uno como pueden ver aquí ya insertamos dos leds la primera fila de 8 están insertados los primeros 8 leds blancos están aquí todos resaltan a la misma altura no se caen quedan exactos sólo es la hora de doblar los pinos para eso vamos a doblar el negativo hacia afuera y el positivo hacia abajo negativo hacia afuera todos los negativos hacia afuera y los positivos hacia abajo sólo que ahora todavía nos falta poner todos los negativos para poder doblar los positivos como pueden ver ya ya tenemos puestos todos los leds aparte de acá todas las patas largas o los positivos las doblamos hacia abajo y nos falta la negativa lo vamos a seguir doblando para soldarlo y que ustedes puedan ver cómo termina esta matriz aquí bueno todos los negativos ya que está ahí saco la pieza con el que doble y lo vuelvo a poner en otro para unir todas las patas negativos como pueden ver ya está terminado de soldar toda la matriz anodos y cátodos ya podemos poner el multiplexor el max 7219 y poder conectarlo a Arduino para hacer la primera prueba como pueden ver en esta ocasión vamos a cortar esta matriz como ustedes ya las conocen estas vienen para ensamblar matrices con su dispositivo max 7219 entonces de fábrica vienen así con esta pequeña matriz la cual no vamos a usar ya que vamos a usar la matriz que nosotros hemos fabricado lo que si vamos a usar es el circuito originalmente trae estos conectores los cuales no vamos a usar todos sino que los que vamos a usar son estos de acá y los de acá y los de acá entonces eliminamos estos y le vamos a poner en lugar de estos estos para poder poner estos pines yo ya tengo aquí unas armadas como ustedes pueden ver aquí ya las soldé ya tengo los respectivos pines también tengo el diagrama de como va conectado para que podamos hacer cada uno de estos max 7219 con cada una de las matrices que nosotros mismos hicimos el color diseño que ustedes le hagan a la matriz ya se dije diseño suyo la creatividad pero este es el controlador que vamos a usar para cada matriz controla 64 leds no hay que modificarle la resistencia ya que esta integrado para estos leds que van a ser los que usamos en lugar de usar estos vamos a poner los ojos que nosotros hicimos tenemos los jumper para que podamos conectar la entrada el voltaje la señal de entrada CS, CLK podemos ver aquí están conectados los pines cada uno de los jumper conectados luego ponemos los siguientes pines en cada uno de sus respectivas conexiones no importa el orden porque después los vamos a ver con el diagrama para poderlos conectar a la matriz en la descripción del video les dejare la conexión cada una de sus conexiones de los jumper de los jumper alguien dirá es mas fácil comprar la matrilla hecha y hacerla pero el tamaño que ustedes la van a hacer es lo que cambia que la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran la del color el color que ustedes quieran y el diseño que ustedes quieran la combinación de colores mirá unos pondré LED RGB puede ser pero son mas caros con esta configuración te puedes crear su matriz conectar las dos de 24 voltios conectar en un bus negocio una empresa un carro lo que ustedes deseen entonces ya tenemos nuestros pines verdad como pueden ver aquí ya tengo varios conectados en esta matriz tengo hecha mi matriz de de 5 módulos de 5 módulos de LED 5 matrices entonces ahora lo que nos queda es solo conectarla entonces la voy a conectar yo les dejo el diagrama para que ustedes la puedan conectar en casa como pueden ver acá tenemos el conector de entrada lo vamos a conectar al pin de salida para que pueda comunicarse con el siguiente módulo como pueden ver ahí ya está conectado a la matriz tengo acá 4 módulos MAX7219 conectados a la matriz alguien me preguntara por ahí puedo usar MAX7219 claro aquí tengo yo uno que he hecho la diferencia es que ustedes tienen que ponerle los capacitores y la resistencia y conectar pin por pin buscando según el datasheet el número de pin a cambio aquí ya viene conectado solo es de conectar los pines yo creo que es más fácil pero si usted quiere comprar individual el integrado MAX7219 sin comprar la tarjeta es opción de cada uno yo tengo aquí conectado 4 todavía tengo que arreglar los cables los tengo que ordenar y ustedes van a ver el resultado final ahorita voy a hacer una prueba para que miren como vamos con la matriz recuerde ponerle debajo este aislador para que a la hora que usted lo ponga yo lo que hago lo pego para que no haga contacto la placa la parte de abajo de la placa con la matriz de LED es para proteger su circuito lo aíslo lo pega y ya puede hacer las pruebas hemos terminado nuestra matriz de 8x8 de 5 matrices como ustedes fue hecha por nosotros mismos led por led hicimos los agujeros el marco hicimos la instalación cada matriz como pueden ver separada de 8 filas 8 columnas cada uno con su diferente MAX7219 tenemos 5 este último como pueden darse cuenta lo hice soldado a la pata del de cada uno de los led para que puedan ver que se pueden varias opciones tanto conectado directamente el rolet con los jumper o soldado como ustedes quieran según sus posibilidades su diseño y como ustedes lo quieran hacer hay varias opciones entonces aquí está como se conecta yo en la descripción del video dejaré el archivo pdf con el diagrama y cada conexión entonces este video está realizado para ver como se hace una matriz de led que pueden agregarle las matrices que quieran entonces lo primero que tenemos que hacer para ver que nuestra matriz funcione tenemos que cargarle un archivo parola porque esto está diseñado para todos los archivos parola MAX7219 que vienen ya cargados en el IDE de Arduino vamos a cargarle el archivo test de parola para testear que no haya ni una falla en ningún led una mala soldadura una mala conexión y que todo trabaje a la perfección entonces lo vamos a ver y ustedes verán vamos a cargar el programa nuestro arduino nano vamos a ejemplos buscamos la librería max esta la maria 7219 maxx 72xx y buscamos la librería max text con esta librería max text ustedes pueden textear cualquier fallo de su matriz venimos y entramos donde dice dispositivo max cantidades orefall trae 11 pero en este momento solo tenemos conectadas 5 le ponemos 5 revisan la conexión de los pines el clk pin 13 data e-in pin 11 y el cs pin 10 ahí están todos los archivos del programa vamos a conectar nuestro vamos a ver que este conectado en el puerto que es y le vamos a cargar el programa ustedes pueden ver a continuación cuando le carguemos el programa cómo empieza a testear nuestra matriz si hay algún error vamos a detectarla muy fácil ya que él testea cada uno de los leds hace sincronización de números, letras, figuras, formas cualquier animación ustedes la pueden ver ahí si le gustó el vídeo compártelo dale like y si tienes algunas dudas o sugerencias son bienvenidas a nuestro canal y recuerda síguenos para más vídeos nuestro próximo vídeo será un reloj o una matriz controlada por bluetooth no olvides que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte que es totalmente gratis y darle like para seguir apoyando esta clase de vídeos en el canal también damos créditos a la edición de este vídeo al master que nos ayudó mucho en la elaboración de este vídeo su canal está en la descripción para que puedas echar un vistazo igual que a todo lo relacionado con el vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡So 스트�lección a la reviewedidad! ¡Das安 these cinco equipaje! ¡Suscríbete al canal! d板 Также hay〇¡verênate al canal! ¡No ! ¡No Gracias.